Bueno Gastón, ya pasó un tiempito desde que empezaste como capitán de Copa Davis ¿Cómo te fuiste sintiendo en todo este tiempo en la nueva tarea y cómo te estás sintiendo hoy? Bien, la verdad que tuve muy poca experiencia porque solamente tuvimos una serie nada más pero estoy contento, estoy contento con todo el equipo, estoy contento con la gente que trabajo estoy contento con volver a sentir sensaciones de vuelta de competición y la verdad que me gusta, me siento que fui parte del tenis toda la vida y volver a sentir algo así después de tantos años, está bueno Es muy prematuro todavía preguntarte si disfrutabas más sentado como capitán o como jugador No, como jugador es otra cosa totalmente distinta, siempre se disfruta mucho más siendo protagonista que estando sentado en una silla y viendo cómo hacen las cosas los demás pero no deja de tener su emoción, se sufre bastante más por la impotencia de no poder decidir vos qué hacer en cada punto pero está bien, no está mal, es una situación distinta ¿Qué análisis podés hacer de los rivales, tanto de Chile como de Alemania en la Copa Davis? Bueno, Chile están teniendo dos chicos que están jugando muy bien, tuvieron un año muy bueno como Harry Garín Harry ganó su primer torno ATP, Garín está entre los 40, 50, 40 del mundo Están los dos muy consolidados en ese nivel y va a ser durísimo La verdad que jugar en Madrid con esa altura no es nada fácil Y Alemania está Straff, está Kocheiber, tiene siempre jugadores buenos Tienen un doble muy bueno también que ganó Rangarros Pero cuando juegas la Copa del Mundo no hay partidos fáciles Y bueno, tenemos una serie complicada pero lo bueno es que tenemos jugadores como Como Schwarzman y Pella que tuvieron un año fantástico, creo que era el mejor de su carrera Así que con el tema de la confianza estamos bárbaros Ojalá que podamos pasar del grupo y bueno, una vez que pasamos del grupo ya cualquier cosa puede pasar El doble de ellos es un poco una sorpresa, creo que Ceballos lo decía el otro día La verdad que muy pocos o casi nadie lo conocía y terminaron ganando Rolangarros Puede ser un punto fuerte Justo, bueno, yo viajé a Rolangarros a ver justamente a los chicos y a los rivales Y me tocó verlos, le ganaron a Guido y a Schwarzman en Rolangarros Y después ganaron el torneo Sí, la verdad que sorprendieron Pero también jugar bien en el circuito y nunca ver jugar a Copa Davis Por ahí es una presión extra y creo que tampoco es tan fácil Así que veremos cómo se desenvuelven Nosotros también tenemos a Ceballos que está atrás del mundo O sea, tenemos para pelear en todos los puntos En single y en doble ¿Te sorprendió gratamente la actualidad de Ceballos Con tan buenos torneos este año en dobles? A mí no, a mí yo siempre supe que Ceballos iba a ser top ten en dobles Porque por la única razón de que no era era porque se dedicaba al single Pero el día que no estaba dedicándose al single y si quería él dedicarse al doble La verdad que juega para estar donde está Si consiguió un jugador ahora que también juega muy bien, que es Granolers Debido a la lesión de Machi Y se consolidó en ese nivel de ahí estando entre los 10 mejores del mundo Y tiene posibilidades de clasificar el máster Así que se veía, se veía que podía estar en ese nivel jugando Y jugaba muy bien Conociendo tanto el ambiente y el circuito adentro ¿Cuánto la pelearon tanto Pela como el Peque para meterse ahí entre los 20 o 25 mejores? Ahora con regularidad, digamos Bueno, todos para meterse en ese nivel hay que pelearle, hay que lucharle No es tan fácil He ido por ahí, le llevo un par de años más Pero Schwarzman tiene 26 años, 25 años Y hace ya 3 o 4 que está instalado en ese ranking Cada vez mejor, 15, 20 Hoy todas las edades son un poco más tarde que cuando jugábamos nosotros Y hoy tenemos jugadores de 35 años O sea, Federer tiene 38 años No lo veo como que se tardó tanto Creo que están justo en el prime de su carrera Y pueden todavía escalar un poco más La última A partir de febrero del ATP de Córdoba Apareció un nuevo jugador para Argentina Que se puede tener en cuenta como el Topo Londero ¿Cómo lo ves a él? Lo vi, lo seguí bastante en todos los torneos que estuve El mismo US Open jugó con los 3 mejores del mundo en los últimos 3 meses Se jugó igual y igual Ganó un torneo Se consideró 50 del mundo Ahora vi en los tornos indoor que es donde realmente cuenta el nivel Porque es donde vamos a jugar la Copa de Avis Así que veremos Pero sí, es una opción más que tenemos Que obviamente me gusta tener ese desafío Porque quiere decir que hay varias opciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!